En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra, Mi País Te Ve. Cuando lo veo. Y para eso nos vamos a ir hasta el Departamento de la Libertad para conocer todo el potencial turístico y de desarrollo económico local del bello municipio de San Pablo, Tacachico. Un municipio que sobresale por su potencial turístico y desarrollo económico es San Pablo, Tacachico, ubicado al norte del Departamento de la Libertad. Un ambiente muy placentero nos envuelve en su pintoresco parque central, desde donde podemos observar la parroquia San Pablo Apóstol, con una hermosa fachada. Esta joya arquitectónica resguarda a San Pablo Apóstol, patrono del municipio. Y un saludo muy especial a nuestra gente linda de San Pablo, Tacachico, a nuestros hermanos del extranjero y pues a nivel local también. Bendiciones a cada uno de ellos. Y decirles que nos visiten a San Pablo, Tacachico. Es un municipio muy seguro, muy acogedor y que los esperamos con los brazos abiertos. La alcaldía de San Pablo, Tacachico, está con los brazos abiertos para poderles darle o prestarle un guía turística para que puedan mostrarles lo que es el municipio. Un saludo muy especial para mis hermanos en el extranjero, en Washington, Los Ángeles, Nueva York. Aquí los esperamos. Estamos seguros que regresarán, retornarán, porque es un municipio muy seguro, muy acogedor y con una gente linda, laboriosa. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vámonos de inmediato a conocer todo lo bonito de San Pablo, Tacachico. Primero quiero mostrarles el Puente El Progreso, que divide el municipio con el departamento de Chalatenango. Desde aquí observamos el majestuoso río Lempa. Y desde acá nos vamos hasta otro punto muy importante de San Pablo, Tacachico. Este es el Barcaje, sitio turístico tacachiquense donde se mezclan las frescas aguas de nuestro río Lempa con la amabilidad de su gente. Este hermoso lugar está ubicado en el Cantón San Isidro y es límite con el vecino departamento de Chalatenango. Es conocido como barcaje porque en tiempos antiguos había una barcaza tipo ferry, donde los lugareños cruzaban ganado, cosechas y personas de orilla a orilla. Actualmente hay un puente de hamaca que facilita el paso a peatones y motociclistas. Todo esto acompañado de bonitas vistas del majestuoso Lempa. Y en temporadas vacacionales vienen turistas de diferentes lugares a darse un baño y a cocinar una sabrosa tilapia. Porque no puedes venir a San Pablo, Tacachico y quedarte sin probar una tilapia. Y para eso acompáñenme hasta el Turicentro Municipal, un lugar recreativo ubicado en el casco urbano de San Pablo, Tacachico. Tiene tres piscinas amplias, tomoganes, hermosos jardines y canchas deportivas. En fin, todo lo necesario para divertirnos y pasar momentos agradables. Nos pueden visitar con su familia y amigos, la pasan bonito. Tenemos lo que son cabañas, canchas, piscinas, toboganes. Es un ambiente muy agradable, natural, sobre todo. Les hacemos la atenta invitación, ¿verdad? A todos los turistas. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Comidas que estamos como, por ejemplo, la tilapia, que es bien reconocida por ellos. Está lo que es la pechuga a la plancha, churrasco y puyazo. Katia nos mencionó los platillos deliciosos que se preparan en el parque acuático. Y aquí se los muestro. Dentro de su variado menú, yo elegí la tilapia, que por cierto está muy deliciosa. Digno platillo típico de San Pablo, Tacachico. Y ya que aún los tengo con la duda sobre por qué les menciono tanto las tilapias, les mostraré la razón en breves momentos. En la continuación de esta gran aventura por San Pablo, Tacachico. Antes los dejo con una invitación muy especial. Que vengan a degustar la tilapia cultivada acá en San Pablo, Tacachico, muy rica. Somos ricos en la ganadería, en los quesos, para que cuando ustedes nos visitan puedan llevarse ese queso fresco, esa crema, ese requesón muy sabroso que a todos salvadoreños nos gusta. No esperes más y ven a visitar este bonito municipio del Departamento de la Libertad. Somos una tierra maravillosa, una geografía privilegiada por la naturaleza. Somos pueblos milenarios, llenos de historia, tradiciones, sabores y ritmos. Desde el corazón de las Américas, conectamos a El Salvador con el mundo entero. Mi País TV, el programa número uno para hacer turismo. Mi País TV es tu pasaporte a lo mejor de El Salvador. Todos los sábados y domingos en Megavisión, Canal 21.